qué onda gente de youtube en qué se anda santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 1 de la tercera temporada de shingeki nakiashin o ataque a los titanes también como les suelen decir en algunos lados y estamos acá iniciando por fin lo que es esta tercera temporada después de ver la ova de levi que estaba bastante entretenida después todas las obras anteriores todavía no las vi si bien me dijeron che tenés que ver esta sí o sí si no no vas a entender absolutamente nada como me dijeron con la de levi y tampoco es que la y levi metió gran cosa no así que no es que no voy a entender nada igual voy a ir viendo las obras conjunto a los capítulos no voy a ir tirando quizás en unas par de obras también así que tampoco es que no las voy a ver pero bueno estamos acá en lo que es el capítulo primero de la tercera temporada así que habíamos quedado en quien el titán colosal se había llevado va había hecho todo este lío al final resultaron ser estos dos compañeros de ahí de equipo prácticamente y bueno nos tiraron hay muchos datos sobre los titanes y hay que ver si es que explotan un poquito más sobre todo esto no así que podría ser bastante entretenida y bueno estamos acá a ver qué es lo que nos va a deparar el futuro de esta serie de ahora en más así como la gente no hay mucho más que decir es el primer episodio así que sin más que decir voy a poner play a este capítulo bueno arranca con un pájaro ahí será el mismo pájaro de naruto que se va metiendo de universos en universos como puede nos tiene nuevo opening super nuevo renovadísimo para lo que es la tercera temporada bueno por lo que puedo ver están arriba de los techos no más algo que me esperaba de la serie era que salgan mucho más al exterior suena bien tranqui dejamos atrás lo que es el opening que sonaba y como como dioses no ahora pasa a ser un tema tranqui melódico y la historia parece que va a encarar a la ruida esta y a eren no ah creo que ya estaba este opening o no bueno no está tan mal che eh muy rara esa escena suena muy tranqui no para hacer el opening parece más un ending que un opening suena melódicamente muy lindo capítulo 38 señal de humo o sea capítulo 38 lo tiene ahí limpiando no la está volviendo adicta a la limpieza este no eres una bestia salvaje otra vez volvemos con eso no ya es la segunda vez que le dicen es a mi casa en el sospecho el ento miran levi ah la suciedad abajo de la mesa mirá el gesto ahí de de eren ya lo conoce con esto de la suciedad ah bueno bueno está entrenando ¿Está teniendo problemas Con su transformación titanesca? ¿Se ve porque no tiene un buen Objetivo? ¿Será? Como que no se concentra Porque es un entrenamiento Mira como que va Habla para que se regenere toda la cara Claro, es cierto que estaba el plan acá De Armin, todavía sigue en pie ¿Cómo es eso? Para que no lo espien A ver Mira como la mira este No Distrito de Traste Capitán, si me quedó Capitán, si me quedó No, 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 no. Que no quiere hablar, ¿verdad? Ah, ve la idea está diciendo eso No es por lo de la madre, boludo Ya lo puedo hacer Vamos a pasar ¡Vamos! ivas, Eden Y todos pueden ser difícil pero Indubta algo hay que hacer Yo no estaba Ymir ¿Verdad que me gustaría Ymir ¿No mostrarán a Ymir o ya habrá salido de la historia? Hasta tiempo... Eso también es todo un misterio, ¿no? ¿No? Sí... Pero... Ahora... Es un tipo normal. Es un tipo de maldita. Es un tipo de maldita. ¿Me parece a mí o le cambiaron la voz a Ymir? Pero escucha medio diferente. ¿Qué era? No pude ver bien la imagen que mostraron. Como que descubrió algo ahí, ¿no? Como que hizo... ¿Qué fue eso? ¿Claro? ¿Cómo? ¿Claro? Ni... ¿Claro? 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 ¿Nu... ¡Gracias! ¿Serán titanes esto o no? No creo. ¿Por qué? ¿Serán titanes esto o no? ¿Serán impostores? ¿Serán impostores? ¡Mmm! Lo está investigando la mina ellos ahora, ¿no? Pero, ¿cáles lo han tomado? ¡Cáles lo han tomado! ¡Orokyo! ¿Qué? ¿Nikku es Orokyo? ¿Qué? ¿Qué está diciendo? ¿Qué? 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 Cuando Taking Asegurado ¿Estás en este año? ¿Estás pensando en niños? Mmm, son estos, ¿no? Los quiero matar. Se pone re loca, ¿verdad? Ah, dirá como le dejó pasmado, ¿verdad? Oh, así es que fueron ellos mismos. Se va poniendo a esperar la cosa acá, ¿eh? ¡Ah! ¡Dude! O sea, no solo a ellos no les hablo nada, sino a nadie, nadie, ¿no? O sea, nos hemos logrado es decir que nos han ayudado a los reyes. Pero solamente se han ayudado a que los reyes se han dejado. Ibai, la compañía de Erevin, desde la compañía. He se ha ido a la compañía de los reyes, pero el compañía se ha ido a la compañía. Todos los han retirado. Aquí están los que están. ¡Solvermos los muertos! ¿No? ¿Ya lo habían ido a buscar? ¡Oh! Le metieron un orden de captura a todos No me diga que boletiraron a todos Uh, o sea que ya está mentido acá Todo lo que es ¡Oh! Lo quieren hacer aparearse entre ellos Esto se pone más misterioso aún En vez de ir resolviéndose O sea que se van a meter directamente Y la boca del lobo, digamos ¡Muchas gracias! Sí, sí, sí. Le sacará algún jugo a eso Porque es todo lo que estuvimos viendo De las charlas que tuvieron ahí Los dos titanes No sé quién era ese Habrá salido en alguna ova que no vi quizás Es lo más probable Pero bueno Me da tremendamente igual Lo descubrimos ahora Quien corno es ese Que lo conoce desde hace rato No, ya veo que la chica papa Se va a ir directamente ahí Ya veo que la chica papa va directamente A recibir su ración de comida No, ya veo que la chica No, ya veo que la chica Y claro Y claro, con la comida Exactamente Como dijo Levi No, ya veo que la chica No, ya veo que la chica No, ya veo que la chica Esto está viendo Ya veo que la chica No, así que de la nada, ¿verdad? No, Shen, nuevamente No No, se la quiere refifar, boludo Ahora se convirtió en el doble de Eren, boludo O sea, que si era la rubia real Y ya es peor, se le iba a querer refifar ahí, o no, iba arriba del árbol Porque saldría más barato, quizás No, no, yo ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! Ya se tiraron de ataque nomas ¡Uh! ¡Vadá entero! ¡Coni! ¡Honestamente 4 de ustedes! ¡Ah! ¡Selubre! Uy, le iba a dar matraja igual, eh Justo lo salvaron ¿Y por qué? ¿Qué cosa rara está pasando aquí? ¿Qué cosa rara está pasando aquí? ¡Ah!, este es el del principio ¡OOO! Un asesino bastante sanguinario, al parecer. Uh, y estas letras. Uh. Uh, el del principio, si. Bueno. No se, tiene una apariencia bastante buena igual, eh. Tiene un gorro ahí, unas armas que le quedan bastante bien. Continuará. Y nos meten acá, eh, lo que sería el resumen del otro episodio, ¿no? Eh, así que bueno. Ese personaje no lo conozco, así que seguramente habrá aparecido en algún flashback, ¿no? Porque, o sea, en alguna ova, porque yo la verdad no lo conozco. Y dieron todo a entender, como que se supone que uno lo tendría que ya haber visto, ¿no? Cosa que no hice. Pero bueno, al parecer sí se conocen. Eh, uno es un asesino serial bien reconocido. Tanto así que parece una leyenda inexistente. Eh, pero al parecer sí existe. Y vivió con Levi un buen rato, ¿no? Al parecer se conocen ahí y apenas lo vio dijo, bueno, veo que creciste mucho, ¿no? Así que parece que hay ahí historia entre ellos dos. Me encanta el personaje este, como está lukeado, ¿no? Ahí con un gorro, eh, con una ropa volada al viento. Y unas armas que parece con Woi, ¿no? Así es bastante Woi. El personaje me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, vamos a ver cómo es, si es que es agradable después en cuanto a personalidad. Pero por lo estético del personaje, eh, pinta bien, ¿no? Así que bueno, eh, se armó acá la tole tole. Eh, lo mandaron ahí, lo boletinaron a, a todo el equipo de Levi. Y están en búsqueda de captura por la policía militar que está metida en todo este chanchullo para secuestrar a, a la rubia esta y a Eren, ¿no? Y parece que contrataron ahí a, 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 a malhechores. Como ya suele, eh, mostrar la serie es porque en la saga de Levi, o sea, en la ova de Levi, eh, uno de los políticos lo contrató al propio Levi para que asesine al capitán Erwin Smith. Así que, eh, no sería raro que también lo contraten a este loco, eh, sicario para que mate, obviamente, a Levi y a todo el equipo y puedan, eh, capturar a la chica rubia y a, a, a Eren, ¿no? Así que ya sabemos cómo vienen estas movidas. Así que bueno, por ahora está en eso, en tratar de que no se lleven a Eren y a la rubia. Y parece que la van a tener bastante complicadas. Así que bueno, vamos a ver para dónde quiere pintar este siguiente episodio. A ver si ya nos van a ir demostrando, o mostrando más bien, por qué quieren, eh, capturar a la rubia y a Eren. Porque ellos también están en la duda y si ellos están en la duda, a nosotros también. ¿Por qué no tiran mucha información? Así que bueno, eh, bastante entretenido el primer episodio. El episodio, el arranque de temporada, tuvo ahí una muy buena consistencia, tuvo un poquito de acción también. Y se agradece, se agradece que sea el primer episodio así de entretenido, ¿no? Porque te engancha para seguir viendo la temporada, obviamente. Así que bueno, gente, muchísimas gracias por ver este episodio hasta acá junto conmigo. Les dejo abajo en la descripción del video lo que es el grupo de Facebook. Si ustedes se quieren unir para dejar sus memes ahí de titanes, también en Instagram si quieren tirar algunos mensajillos que siempre nos pasamos charlando con los que tiran ahí mensajes. Y nos vemos recién en el próximo episodio, gentía. Un saludo. ¡Gracias! Quizás puedas recordar cuando este cielo lloró Son las lágrimas de ese dolor que cuida tu senda Ese dolor que sientes será por siempre tu fortaleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!